Arroz con patata Aquí tenemos los ingredientes Como va a decirte Aquí tenemos el arroz Arroz Cilantro, patata, vino Pasta de ajo, mantequilla Cebolla blanca o cebolla larga Puerro Pimienta Sal Colorante y más patata Es una patata grande Y aceite de oliva Aquí tenemos el agua Hirviendo para que estés Nosotros más rápido que estemos en nuestra paila Llevamos el arroz Que la estoy precalentando A usar un toque de aceite ya Y Vamos a colocar la mantequilla La mantequilla Le vamos a colocar A ver como ves Nuestro ajo Vale Nuestra patata Es algo fácil, rápido y sencillo Vale Vamos a colocar Vamos a colocar la mantequilla Vamos a colocar la mantequilla Y el ajo Tenemos el toque de sal Sal Vamos a colocar la mantequilla Sal Vamos a colocar la mantequilla Tres minutos Cuatro minutos Más o menos Esta es la patata jaradita No tan grande Vale Ahora vamos a colocar nuestra Cebolla blanca O puerro si tienes O so frito Así que vaya bien Menos que no sea cebolla perla Así O si te gusta mucho la cebolla Le colocas cebolla No hay problema Así es lo que puedo Vale Lo vamos a tapar Un minuto Un minuto Dos minutos Para que se de un poco Vale Ahí Bueno Vamos a ver como esta A ver Está Perfecto Vale A ver Ahora le vamos a agregar Un chorro de vino Este es vino blanco ¿Vale? Vino blanco Si no tienes vino blanco Vino tinto Vino rosado El que tenga Un poquito de vino Vale Esperamos que se va a ocurrirse el alcohol Ahí una vez vamos a hacerle un toquecito de pimienta De mucho Un toque de mano de pimienta Así Un toque de cilantro Así Y una vez le colocamos nuestro programa Perfecto Perfecto Arroz Con patatas Ahí Un minuto más dejamos Y vamos Vamos a ver como va Vamos a ver como va Va perfecto Vale Vamos a abrir nuestra roja aquí Vale Vamos a abrir nuestra roja aquí de laz Ahora lo estamos subiendo Como queda Y aquí está el agua Y estamos bebiendo La misma cantidad de agua le he puesto un poquito más para que para que al hervir se va por algo ¿me entiendes? y ahí queda la medida perfecta así nos queda nuestro arroz con papa echamos un toque de aceite probamos el sal apagamos la hornilla vale, ahí está nuestro parro con papa vamos, lo tapamos también el sal y esperamos ahí de 7 a 8 minutos vale vamos a ver como está nuestro arroz vamos a verlo aquí está vale, si veas vamos a cambiar el horno que seque, que reviente, vale perfecto vale aquí está nuestro arroz ya te lo enseñaré con este vamos a cambiarlo de acá, atrás aquí tenemos nuestro arroz vale, ya te lo enseñaré cuando está emplatado nuestro arroz y con qué lo vamos a acompañar ok ahí está nuestro arroz con patata al estilo del chescoli no te olvides y su tururú luego te enseño el emplatado como queda vamos a acompañarlo con algo para enseñártelo ok aquí está se vea vale, espero que te guste y comparto no te olvides de compartir suscríbete a mi canal de youtube buscame como Club del Ceballo dale a la campanita y dale un like vamos a ver como ha quedado nuestro arroz con papa a ver como va perfecto si lo ves nuestro arrozito con papa está listo luego ya es la presentación y es degustarlo ya no es el arrozito con papa rápido y sencilla vale luego te enseñaré la presentación chau